Muy buena gente, hoy os traigo Infiltrados en el Ku Klux Klan, o como se dice en América, Black Clansman. Ya sabéis que aquí en España solemos cambiar los nombres de las películas, de los títulos de las películas. Y bueno, esta película nos la trae Spike Lee, este director que siempre intenta traernos ese movimiento sobre la raza afroamericana. Y en esta película también lo consigue. Este director nos ha traído películas, o peliculones, mejor dicho, como Plano Oculto, La Última Noche o Mal con X, que son muy buenas películas, os las recomiendo por si no la habéis visto, ¿vale? Y bueno, como iba diciendo, si queréis saber mi opinión de esta película, Infiltrados en el Ku Klux Klan, ¡veniros, hombre! ¡Veniros! ¡Qué pieza! ¡Qué pieza! Esta semanita tengo muchísimas cosas que traeros. Tengo esta película, Infiltrados en el Ku Klux Klan, tengo la serie de Sabrina, de Netflix. También tengo Mandy, la película de Nicolas Cage, que la están poniendo increíble, que ya os diré lo que me pareció. Y bueno, vamos a ir a por la crítica, vamos a ir a por la sinopsis de esta película. Esta crítica no va a tener spoiler, así que podéis estar tranquilos. Esta historia nos cuenta que en los años 70, en Colorado Spring, pues todavía estaba a flor de piel la nueva ley, los nuevos derechos hacia los afroamericanos, y todavía era una ciudad bastante racista. Por ello no tenían agentes de policía afroamericanos, hasta en ese momento que se mete en el departamento de policía Ron Stelwood, el primer agente afroamericano de Colorado Spring. Cuando llega este hombre, pues lo reciben con hostilidad, ya que siguen siendo racistas en ese cuerpo. Como ya he dicho antes, estaban a flor de piel, esas nuevas leyes hacían afroamericanos, y no les gustaba mucho la presencia de uno en ese cuerpo. Pero bueno, este hombre sigue adelante y se mete en una misión súper peligrosa, que es infiltrarse en el Ku Klux Klan, como dice perfectamente el título de esta película, y con ayuda de Philip Zimmerman, que es interpretado por Adam Driver, que lo conoceréis como Kylo Ren en Star Wars, pues desmantelarán esta organización del Ku Klux Klan, o por lo menos lo intentarán. Después de esta pequeña sinopsis, que me gusta decirosla para que sepáis más o menos de qué va la película, pues a mí la película me ha gustado, me ha entretenido, y al final de la película me ha dado un golpe de realidad que la verdad es que me ha dejado impactado, y sales del cine como tocado, ¿vale? Sales diciendo, no me esperaba este cambio, este cambio de estar viendo una película entretenida, con su humor, con sus gracietas, incluso un humor sutil, porque yo me he reído de cosas que no tienen gracia, ¿vale? Porque, por ejemplo, comentarios como que los homosexuales no van a tener derechos, o los homosexuales no van a tener esas libertades que tienen ahora, o que los afroamericanos no van a ser libres, o que los afroamericanos se van a quedar en el sitio que les corresponde, que es abajo de la cadena alimenticia. Son comentarios que a mí me hicieron gracia, no porque yo piense así, sino lo ridículo que suena en esa época, y lo ridículo que suena al oírlo ahora. Y por eso me hacía gracia pensando, estos tíos eran más tontos en esa época, madre mía, qué gente más tonta. Pero al final te da un golpe de realidad que te deja un poco tocado, y te vas del cine como pensando muchísimo en el tema de los afroamericanos y en el tema del Ku Klux Klan, ¿vale? No voy a decir más spoilers, yo ya os digo que tengáis cuidado las últimas imágenes de la película, porque son muy fuertes, son verdaderamente fuertes, y no digo más de eso. La película está muy bien rodada, buena fotografía, muy buenas interpretaciones, muy buenos momentos de humor. Hay un momento de humor donde Adam Driver está en un sótano con uno del Ku Klux Klan, que la verdad es que o vais a partir de risa, o por lo menos yo me he partido de risa con lo ridículo que es oír a esas personas hablar, y la verdad es que me ha gustado mucho y me ha divertido mucho esos momentos de humor que tiene. La película yo las comparo con esas típicas películas de los años 70, 80, más 70 que 80, de Starkey y Hatch, ¿vale? Si no conocéis este dueto, fue una serie de televisión, también hicieron películas sobre ello, que va de esos policías en esos años, pues resolviendo crímenes y resolviendo casos. A mí me ha gustado, las películas de policía me gustan, esta es una película de polis típica, pero con muchos toques de realidad que la verdad es que te van a tocar, pero yo creo que está sobrecargado, ¿vale? Por ejemplo, el prólogo o el principio de la película es como un resumen de lo que le hicieron a la gente afroamericana y la verdad es que me sobra, ya que la película ya me explica lo mal que lo pasaron esa gente, lo mal que lo pasó esa raza en esa época o épocas pasadas. Así que yo creo que esos cinco minutos primeros como que sobrecargas lo que vas a ver o te sobreexplica lo que vas a ver, ¿vale? A mí esta película solo tiene algunos fallos que otros, por ejemplo, la banda sonora. La banda sonora me gustó, pero en algún momento os digo ¿por qué la pones aquí? ¿Sabéis lo que quiero decir? Por ejemplo, está el protagonista andando por un prado o andando por el bosque y ponen esta banda sonora súper fuerte y como que te quiere emocionar en ese momento cuando no estás viendo nada solo estás viendo al protagonista andando normal por el bosque. Ya luego lo que ve en el bosque ahí sí puedes poner la banda sonora y ahí sí que me emocionaré pero no me la pongas antes porque ya me dicen lo que voy a ver después de que ande este personaje. Pero bueno, es ese fallito que veo en esta película también la sobrecarga de sobreexplicación sobre la injusticia de la raza afroamericana. Ya sé que Spike Lee es un especialista en esto en decirnos lo mal que lo pasaron esa raza pero yo creo que en esta película lo sobreexplican y la verdad es que hay momentos que sobran en la película porque creo que pierde velocidad, ¿vale? Esa sobreexplicación para la película para esa investigación que están haciendo estos protagonistas y como que te deja en seco hasta que vuelven a comenzar la investigación. En resumen, esta película es una película de policías de los años 70 bien hecha, bien explicada con momentos que te van a tocar el corazón con momentos que te van a poner triste momentos que te vas a reír momentos sobreexplicativos del tema afroamericano y el final es lo que te va a tocar el corazón y lo que le vas a sumar puntos a esta película. Un golpe de realidad que nos da de lleno y que te va a dejar con el corazón encogido cuando te vayas de la sala del cine. Por eso a esta película le voy a poner un 6,8 más o menos. Me ha gustado, me ha entretenido. No es tampoco la mejor peli que he visto no es la mejor peli sobre el tema afroamericano que he visto pero no es una mala película ni mucho menos. Si te gustan las películas de policía no digo de thriller, digo de policía de Stark y Hatch de películas que no sea un misterio lo que ocurre sino que van intentando averiguar si pueden desmanteler esa organización poco a poco pero que no hay ningún misterio no hay un misterio que digas oh, un giro dramático al final no, no, es una película de policías contra los malos. Pero eso sí, con ese toque de realidad que le da un plus a esta película, ¿vale? Aquí ya dejo la crítica voy a seguir que tengo mucho material para esta semana muchas gracias por ver el vídeo suscribiros a ver si llegamos a los 800 personas a los 800 suscriptores que me haría una ilusión increíble y bueno, muchas gracias por el vídeo otra vez suscribiros, dadle a me gusta y hasta la próxima gente ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!